Hola a todos, bienvenidos a este tercer capítulo de su podcast Datacast. Esta es nuestra primera temporada y estamos muy contentos porque ya vamos logrando sumar más capítulos a ella. Entonces, pues en esta ocasión vamos a hablar de algo que yo creo que a la mayoría nos interesa, nos saca mucho de nuestras casillas, a los que estamos inmersos en el mundo de la tecnología, porque es algo de lo que mucho se habla, poco se conoce y cada uno tiene su versión. Vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial, ciencia ficción contra realidad. Pero antes de pasar a hablar de ese tema, pues quiero hacerle promoción a nuestro episodio de esta semana. Fueron épicos data fails. Entonces, si por ahí ven el hashtag data fail, es porque están hablando de proyectos data driving que tal vez han fallado y si ustedes tienen alguno, pues también hagan el hashtag y lo vamos a mencionar aquí en nuestras próximas ediciones. Y bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo estás Rubén? Yo muy bien, gracias Teresita. Pues emocionado por platicar de este tema, ¿no? Porque cada vez que hablamos de ciencia ficción y realidad, en algunos momentos la realidad la supera, ¿no? Pero también hemos visto cada cosa. Entonces, me encanta, ¿no? Porque es parte de ir avanzando. A lo mejor cosas que veíamos de niños eran algo irreversible. Reales que poco a poco se van cumpliendo, ¿no? Entonces, aquí estamos muy bien y un gusto estar por acá. Excelente. ¿Y tú, Mike? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy emocionado de poder hablar de este tema tan interesante que es... Todo el mundo está hablando de Machine Learning, de ciencia de datos, pero se les olvida que todo esto está englobado en un tema principal que es la inteligencia artificial. Es algo que todos comprendemos, todos sabemos, pero nadie sabe y nadie comprende, ¿no? Entonces, esperemos que en esta charla podamos verlo con mejor detalle. A ver cómo nos va, a ver cómo nos va. Y el doctor Miguel, ¿cómo está? Hola, hola. Doctor, doctor. De nuevo juntos. Para platicar sobre un tema que me apasiona, que es la inteligencia y su estudio. Y cómo nos lo han pintado muchas veces en las noticias, en las películas, y en dónde estamos, ¿no? Entonces, ver qué tanta distancia hay entre una y otra. Excelente. ¿Tú, Dani, ya estás listo para hablar de este tema? Listo también aquí. Este, como mencionan, un tema que a lo mejor a veces se mezcla con nuestra imaginación y no entendemos bien cuál es el alcance y hasta dónde llega. Entonces, vamos viendo qué sale. Pues vamos empezando por lo sencillo, muchachos. ¿Qué entendemos por inteligencia? ¡Ey, qué buena pregunta! A ver, yo quiero que hagan primero la intervención acá a la gente de Compu. Quiero escuchar a la gente de Compu. Yo espero que el doctor fuera el que dijera primero. No, pero vamos. Quiero escucharlo en el sentido de que quiero ver la perspectiva desde el punto de vista de ciencias computacionales, ¿no? Como qué es lo que se entiende por inteligencia. Y después podamos discutir si hay alguna similitud o no con lo que yo puedo llegar a entender como inteligencia. Es que creo que incluso dentro de cada una de las definiciones que podemos manejar en computación y demás, también va como el trasfondo en que nosotros lo hemos llegado a comprender, ¿no? Porque también, por ejemplo, a lo mejor, antes de iniciar con la definición de computación, me gustaría comenzar como con la definición en general que a veces se tiene en sociedad, ¿no? Quiero empezar como desde ahí y a partir de ir escalando. Porque, por ejemplo, ¿cómo consideran...? Estoy generalizando. Yo sé que a veces no me gusta hacer esto, pero ¿cómo sabes que un niño es inteligente hoy en día, no? Y lo primero que preguntan es, ¿es bueno en matemáticas? Y entonces ya al preguntar si es bueno en matemáticas es como si empezaran a clasificar a los niños si son inteligentes o no. Cuando te estás reduciendo a un tipo nada más de habilidad para ese tipo de ejercicios, ¿no? Cuando la inteligencia en realidad es algo mucho más complejo, ¿no? Y podríamos estar hablando también del coeficiente intelectual y todo lo que ustedes quieran, pero igual ya hay otros tipos de estudios que muestran que, pues bueno, te estás enfocando nada más en una área específica, ¿no? De habilidades. Entonces creo que por ahí como que pudiéramos llegar a comenzar porque desde esa definición, por ejemplo, yo voy en contra de ella. Sí, sí. No creo que solamente sean las matemáticas. Entonces vaya, estamos retomando o tomando la idea de que la inteligencia como primer punto de encuentro es un espectro, ¿no? O sea, esa es como la idea general, ¿no? La inteligencia es un espectro de cosas, ¿no? Y es una cuestión compleja. Pues mira, retomando el tema que hablaste desde el punto de vista de ciencia de la computación, pues yo lo entendería y hay autores que así lo relatan, que es la capacidad que tiene un organismo, porque no voy a decir el ser humano, de adquirir conocimientos, aunque sea por estímulos o algo así, vas aprendiendo, vas teniendo conocimientos. Digamos, ¿y qué vas a hacer con esos conocimientos que adquiriste? Por ejemplo, puede, hay, digamos, experimentos muy importantes como los de los cuervos o los de los pulpos, cómo son inteligentes, cómo se define en el sentido que Rubén lo estaba comentando. Entonces, yo creo que tiene que ver algo con componentes biológicos y con componentes hasta de la personalidad de los seres humanos. Si lo estamos hablando desde el punto de vista del ser humano, tiene que ver con varios componentes, no solo con uno. Sí, totalmente. De hecho, creo que ahí viste con un punto que es fundamental, ¿no? Yo creo que la inteligencia, sí, a secas, se puede entender como, primero, que es una facultad, o sea, es una facultad de ciertos seres vivos. Esta facultad de sus cerebros de ser capaces de aprender, pero no solo de aprender, ¿no? Porque ahí tú lo ligaste con algo interesante, es qué haces con eso, ¿no? Generalmente, el aprendizaje tiene que estar ligado con una toma de decisión o un cambio conductual, ¿no? O sea, tú puedes decir que un ser vivo o una persona aprende cuando a través de X método para refinar un error o eliminar un error, modificas una toma de decisión o la justificas, y eso encamina a una subsecuente conducta, ¿no? Hay un output que es visible, pues, para poder evaluar efectivamente un aprendizaje, ¿no? En ese sentido. Mucha gente podría decir que es muy conductual esa visión, en el sentido de que necesitas ver que existe un cambio para efectivamente evaluar que adentro de la cabeza de los seres vivos pasó algo, y ese algo es que se modificaron sus redes para confluir a una solución un poco más óptima. Y es que en ese caso, como lo estás mencionando, sí tiene que ser conductual. ¿Por qué? Porque los fisicoculturistas están muy... Los músculos también tienen memoria, aprenden a esforzarse. Cuando, por ejemplo, tú estás realizando alguna actividad muy repetitiva, ya ese es un cierto aprendizaje, pero no lo estás aplicando, no es inteligencia. Así le enseñaron karate al karate kit. Pero fíjate, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y siempre pasa esto con el término inteligencia, ¿no? Ya bien dijo Rubén que generalmente reducimos inteligencia a ciertos factores, ¿no? A lo mejor, ¿qué tan hábil eres con las matemáticas? ¿Cuántos lenguajes hablas? Ahorita tú mencionaste, los músculos también tienen memoria, ¿no? Entonces, ahí caes a otro concepto, ¿no? Que es memoria y que no necesariamente es per se inteligencia, pero es una facultad que está integrada en ese sistema inteligente, ¿no? Y que es necesaria también. Entonces, básicamente, digo, en términos planos, yo diría que es la capacidad de aprender del ambiente, la capacidad de aprender de entradas, de estímulos, de información, convertirla en conocimiento, y ese conocimiento volverlo acciones, ¿no? Volverlo conductas, volverlo toma de decisiones, volverlo un proceso cognitivo que tiene un output, ¿no? Que tiene una finalidad, vaya. No puede haber aprendizaje sin finalidad, en ese sentido, desde mi punto de vista. Me agrada mucho esa definición, si acaso lo único que le agregaría también es utilizando lo que uno ya sabe, ¿no? Claro. ¿No? Porque eso, obviamente, la forma en que tú vas a reaccionar al ambiente va a depender de acuerdo a lo que tú ya traes en tu base de conocimientos. Y justamente, esa base de conocimientos de la que estás hablando es un modelo del mundo y de cómo funcionan las cosas que nosotros fuimos creando de forma iterativa. Pues, es decir, esas relaciones que tú ya traes en tu cabeza y más la información nueva que va llegando, se abona para poder generar un output particular, ¿no? Pero, pues, sí, es un proceso, obviamente, reiterativo. Y para la gente que es más de development, pues, empiezan a ver como muchas cosas que son como transversales, ¿no? O sea, esta cuestión de reiterativa, esta cuestión de hacer épocas de aprendizaje, esta cuestión de optimizar, de optimizar un error. Y tú lo acabas de decir, el error, ¿no? O sea, lidiar con el error es siempre estar te equivocando. Y una vez que te equivocas, ¿qué haces después de ese error, no? O sigues cometiendo los mismos errores o buscas heurísticas o ves un approach diferente para empezar a solucionarlo a partir de esa experiencia. Ojo, porque también aquí yo vería algo, si va a ser ambiental, esto también tiene que ver con la formación de las personas y con sesgos. O sea, pueden empezar sesgos en el conocimiento y, por lo tanto, en la aplicación de la inteligencia o del conocimiento en sí mismo, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y cómo traducimos todo esto que acaban de decir de los seres humanos a las máquinas? Sabemos que se sigue más o menos el mismo patrón, se quiere seguir el mismo patrón, pero me están diciendo que tengo que ponerle un conocimiento base a una máquina para que pueda aprender. Sí, de hecho, perdón, adelante. Yo solo quiero decir esto. Eso que dices del conocimiento base y aquí creo que voy a dar en el clavo porque es el tema que le encanta a Rubén. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de visión computacional. Uno pudiera pensar que una red entrenada para visión computacional no tiene, vaya, sin entrenamiento no tiene un conocimiento que nosotros le estamos poniendo a priori, ¿no? Uno pudiera llegar a pensar, porque dice, bueno, no está entrenada, no tiene pesos que estén optimizados para resolver X tarea, reconocer X cara, etcétera, ¿no? Pero la propia estructura de esa red es algo que se conoce como inductive bias. es decir, nosotros estamos poniendo, estamos poniendo cierto conocimiento de cómo funciona el, tanto, cómo reconocemos imágenes nosotros como humanos, cómo, cómo, qué operaciones matemáticas son necesarias para reconocer bordes, este, texturas, etcétera, y cómo las podemos, cómo las podemos compaginar para poder crear representaciones que sean útiles para resolver esa tarea, ¿no? Entonces, esa estructura de esa red artificial ya tiene un conocimiento a priori, ¿no? Y son tan, y son tan, tan buenas haciendo lo que hacen porque sabemos, por ejemplo, por, por, por visión computacional, a lo mejor fuera de AI, que se necesitan ciertos tipos de filtros, ¿no? Y que filtros funcionan, tienen cierta distribución espacial y eso lo podemos hacer con cierta operación matemática, ¿no? Que es como una convolución. Entonces, y eso lo vamos agregando en esa red, ¿no? Entonces, eso es poner conocimiento en esa red, ¿no? O sea, vaya, aunque no tengas los pesos optimizados, la estructura per se ya representa un sesgo inductivo en el que nosotros estamos poniendo ciertas propiedades que hacen que esa red tenga ciertas cualidades, o sea, sea más apta para resolver que de hecho aquí quiero comentar algo para meter en contexto a lo mejor a las personas que no saben a qué se refieren con esos pesos sinápticos de los que estamos hablando y estas personas que nos están escuchando a lo que se está refiriendo ahorita este Miguel, bueno, es exactamente la parte de cómo nosotros como humanos, lo que comentó Tarecita de todo esto que estamos hablando de inteligencia, cómo lo podemos imitar para hacer un sistema artificial de esto. Entonces, aquí hablando un poquito de historia, este, fue con este Frank Rosenblatt, ¿no? por allá del año 65, si no mal recuerdo, que fue cuando se creó el Mark I Perceptron y en ese tiempo lo que yo quiero también tener esta, fue como la contextualización que se tenía de la neurona en ese momento, ¿no? cómo, primero, el camino de la biología fue avanzando para tener este entendimiento de la neurona como tal, de las células del cuerpo, pero también nosotros, desde el lado de computación, cómo fue que fue evolucionando este modelo matemático. Y aquí, digo, aquí me encanta porque yo como ingeniero en biónica no puedo, este, omitir esto, ¿no? y digo, también aprovechando y como comercial para mi carrera, este, también conocida como biomimética es, cómo tú puedes imitar lo que hay en la naturaleza para brindar soluciones en ingeniería, ¿no? Y tiene que ver esto de cómo tú puedes abstraer estos modelos biológicos y sacar esta representación artificial, matemática, este modelo, para que tú lo puedas aplicar, este, ahora sí que cualquier, ¿no?, problema de ingeniería que tú quieras. Entonces, por eso, estos pesos sinápticos, imagínense que fue en ese tiempo donde se tenía esa conceptualización, este, cuando se trajo esta famosa neurona que fue la famosa neurona perceptron, que si lo traducimos algo tan simple y tan sencillo es multiplicaciones y sumas, ¿no? Pero, multiplicaciones y sumas. Aquí el punto es cómo formamos esa arquitectura, ¿no? Y a eso, a eso iba. Digamos que en la definición de, formal de, de la inteligencia artificial podemos comenzar a ver ya desde el punto de vista de las computadoras, que es estudiar los agentes inteligentes o agentes racionales o autónomos, que, y pues básicamente, como dice Russell, un, un agente, pues es cualquier cosa que puede percibir su medio ambiente, lo que ustedes decían que es el ambiente en el que se está creando, y pues es con la ayuda de sensores, que pueden ser cámaras, manos, piernas, piel, y por ese medio está utilizando actuadores, esa es como la definición formal. Básicamente, tú puedes ver, por ejemplo, puedes ver que viene una pelota en tu, en el sentido de, de, de tu cara, ¿no? Y la forma, la forma de que tienes, o me quedo así, o reacciono y me quito. Entonces, ese es uno formal. Aumenta la mano también. O metes la mano. Digo lo que yo diría. O metes la mano. O metes la mano. No, porque si eres, si eres malvado, podrías quitarte para ver si le vea alguien más. Bueno. Quién sabe que te hayan dicho Mike, pero. Entonces, desde el punto de vista de, de, de la computadora, que fue la pregunta que, que nos hiciste, Teresita, yo pienso que también tenemos que ver desde, desde el punto de vista de los agentes inteligentes y cómo, y cómo se van, cómo se van formando, cómo podemos transmitir esa información con, con perceptrones o con neuronas, por ejemplo, puede ser con lenguajes formales, con, con autómatas que van formando el lenguaje, ¿no? O sea, básicamente todo es un lenguaje, el aprendizaje que van teniendo las computadoras, ¿cómo lo transmitimos? Por medio de, de lenguajes, de, de, de gramáticas que nosotros vamos, vamos formando y pueden ser libres o no de contexto. Oigan, por ejemplo, pero vamos aterrizando esto un poco más, a lo mejor en ejemplos prácticos, ¿no? Este, también como para poder aterrizar el tema y hablando de estas clasificaciones, por lo que comentamos, hay muchas clasificaciones de sistemas inteligentes. Si hablamos de estos sistemas, por ahí está la famosa definición de entre inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil, ¿no? Ustedes, ¿cómo pudieran describirlo con algún ejemplo, con algunas palabras más, más, este, cotidianas? A ver. Cris, 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 cris. Bueno, es una definición que no fue del libro, ¿no? Bueno, básicamente, la inteligencia artificial dura es aquella inteligencia a la que aspiramos, ¿no? Que es una inteligencia integral que es capaz de, de, hacer uso de varios subsistemas inteligentes, ¿no? Vayan, de una forma no, de una manera no formal. Lo que estoy tratando de decir es que la inteligencia artificial general o fuerte o lo que nosotros llamamos inteligencia secas porque es la inteligencia de nosotros la que estamos tratando de imitar a fin y al cabo, es eso, es, es, tratar de, de imitar, que sea capaz de imitar todas las capacidades cognitivas que, que, que un ser humano tiene, ¿no? y en ese sentido que, que haga uso de múltiples sistemas inteligentes para resolver tareas complejas, ¿no? Y la débil en este caso podrían ser, desde mi punto de vista, esos, esos subsistemas, ¿no? Que están especializados en resolver tareas específicas y que son incapaces de, de, de funcionar bien fuera del contexto para el que fueron creados y, y, y fuera de la tarea para la que fueron, para la que fueron diseñados esos subsistemas, ¿no? Es decir, es difícil, eh, y por, por poner en, en contexto a lo mejor una red artificial que está hecha para, eh, identificar caras a ponerla a, a, no sé, a hacer decodificación de texto, por ejemplo. O sea, Por ejemplo, Miguel, aquí digo, pasándolo a ejemplos, ¿tú qué dirías? Este, si estuvieras en un mundo virtual platicando con avatars, ¿no? Y ahí tienen el Miguel Víctor, ¿no? Hasta con los chinos y todo. Y andas platicando con, con otro avatar que tú no sepas la diferencia si en realidad era un sistema de inteligencia artificial o nada más era otra persona. Esa pudiera llegar a ser la inteligencia que estamos buscando contra un, que le digas a un reproductor que ponga pausa o que ponga la siguiente música. Es que, es que no lo sé, eh, yo, yo, eh, tengo la, tengo, tengo una situación con el, con el test de Turing y esta idea de que la inteligencia fuerte, eh, es, es aquella que, ah, es capaz de, de, de pasar desapercibida para otro, para otro ser inteligente, es decir, que no, que, que aceptemos de forma inherente que esa cosa es inteligente, es decir, que no nos demos cuenta que es un intento de replicar nuestra inteligencia, ¿por qué? Porque tú puedes, tú puedes hacer un sistema que sea muy bueno tratando, imitando lo que se supone ser inteligente y no necesariamente ese sistema per se, eh, llegaría a tener, llegaría a tener inteligencia fuerte, ¿no? O sea, yo puedo hacer un sistema hiper especializado para imitar lo que los seres humanos perciben como inteligencia y que, y que pase desapercibido en el sentido de que todos asumamos que es inteligente, sin embargo, pues, fuera de ese contexto, ese sistema puede ser bastante inútil y, y no, no, no ser capaz de adaptarse, de tener ciertas propiedades que harían a un sistema de inteligencia, de inteligencia general prosperar, ¿no? Y, y en ese sentido, creo que la, la, el test de Turing está quedando un poquito, históricamente es relevante, pero creo que, toda, pero creo que ya está quedando rebasado en muchos sentidos, ¿no? Bueno, aquí ya mencionaste varias cosas que yo voy a lanzar aquí las preguntas. Primero, creo que mencionaste qué es el test de Turing, ahorita hay que hablar de qué es el test de Turing, ¿no? Para la gente que no lo ha escuchado y que nos está escuchando, oye, ¿qué demonios es el test de Turing? Es un examen, son preguntas, ¿qué demonios es? ¿no? O, por ejemplo, también la otra que estuviste por ahí mencionando es que una persona se pueda dar cuenta si un sistema es inteligente o no, digo, aquí, si entre personas a veces es tan común como juzgar la inteligencia de alguien más y decir es que a lo mejor no es tan inteligente por no decir otra palabra, pues también tú vas a decir, oye, pues, ¿quién va a andar juzgando que es inteligente y que no? O sea, si ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo a veces, ¿cómo podemos juzgar algo artificial de que si lo es o no lo es? ¿no? Y más si nosotros todavía estamos discutiendo en la definición de inteligencia y en ponerla todavía un poquito más, ¿no? Acotada. Acotada. Así es. Sí, sí. De hecho, yo quisiera redondar la idea con que, o sea, la inteligencia general, vaya, la idea esta de que un sistema va a ser o pasa la prueba de Turing cuando no somos capaces de diferenciar si es un sistema artificial o un ente biológico el que está detrás de una respuesta a otra. Pausa, pausa, pausa. ¿Qué es el test de Turing? ¿No? Porque a lo mejor ahorita hay gente que se va a estar imaginando y, oye, pero ¿qué es el test de Turing? Bueno, el test de Turing es una propuesta de Alan Turing de una manera de establecer cuándo un sistema inteligente es, se podría conseguir, cuándo un sistema se podría considerar lo suficientemente inteligente como para, como para, vaya, ser, ser parte de nosotros de una forma, este, ¿cómo se puede? orgánica, ¿no? Si quieres, te puedo ayudar ahí, ¿no? Por ejemplo, hay una historia que a mí me gusta cómo relatan este test y también otra vez como poniéndonos en contexto de cuándo fue la mayor contribución de Turing, ¿no? En la ciencia que fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial antes y después, ¿no? Que fue cuando él fue productivo y, digo, tuvo una, el final de su vida fue trágico, ¿no? Más por quién es, digo, aquí la verdad, si nunca habían escuchado a él, por favor, pónganse a leer acerca de su vida, creo que es de esas grandes mentes que han pisado esta faz de la Tierra y que merecen la pena ver toda su trayectoria y leer acerca de ellos y al menos conocerlos aunque sea superficialmente, pero él, en ese contexto, ¿no? De cuando estamos hablando de aquellos años, pone la pregunta de, ¿tú cómo pudieras estar hablando con algo que es artificial o no? Él puso el escenario de que estuvieras platicando a través de una pantalla, de un sistema, de una pantalla, aunque en ese entonces todavía no hubieran las pantallas como las conocemos ahora y él dice, tú vas a estar platicando con alguien, y a lo mejor vas a estar platicando con un sistema o vas a estar platicando con una persona, pero tú no lo vas a saber, lo que hoy en día sería como estás chateando, ¿no? Entonces, la idea aquí es de que uno iba a funcionar como un juez, de que tú ibas a estar haciendo una conversación natural, ¿no? Y estarle haciendo sus preguntas, no solamente de, oye, ¿cuál va a ser el clima el día de mañana, ¿no? Sino cosas tan, a lo mejor, un poco más filosóficas, ¿no? De tratar de entender principalmente la concepción de qué es la inteligencia, qué es el todo, ¿no? Cosas no tan banales, ¿no? En ese sentido, y al final, el juez es el que tiene que designar si sí estaba hablando con una persona o estaba hablando con un sistema artificial, ¿no? Entonces, creo que pudiéramos ejemplificar como en ese escenario el test de Turing, es un poco más complejo, sí lo es, pero al menos creo que eso puede llegar a dar una idea a las personas de que entiendan cómo funcionaría, ¿no? Si pasa o no pasa algo. Pero, por ejemplo, por ejemplo, ahí a lo que quería llegar era con la idea de, por ejemplo, acaba de salir un modelo que se llama GPT-3, ¿no? que es un modelo hipergigante que es capaz de generar texto de forma orgánica, semi-orgánica o como sea, ¿no? Este modelo es muy bueno haciendo lo que hace, ¿no? Este modelo puede crearte una obra literaria o puede crearte un programa de computadora, este, y no sabría si ese programa de computadora o esa obra está hecha por una persona o por una computadora, ¿no? Sin embargo, GPT-3 sigue estando lejos de una inteligencia general, ¿no? Porque es de propósito específico. Claro, específico, pero... Perdón. Sí, sí, solo decía, a lo que voy es de que podemos hacer sistemas que sean tan buenos haciendo, imitando lo que nosotros percibimos como inteligencia que no necesariamente, que puedan pasar el test de Turing, pero que no necesariamente son inteligencia artificial general. Obviamente, como tú dijiste, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el test de Turing obviamente también se tiene que ir adaptando de acuerdo al tiempo, ¿no? Porque este test hay que entender también en qué décadas, ¿no? Fue conceptualizado, ¿no? Allá en los años 40, 50, 60, en esos años, entonces, estamos hablando ya de décadas que han pasado. Y cómo se ha transformado el conocimiento, ¿no? No, y aparte, aparte, ahí hay otras cosas que me gustaría mencionar. Volviendo al tema de inteligencia artificial dura, básicamente es cuando las máquinas o un sistema tiene conciencia propia, se podría decir que tiene conciencia propia y tiene sentimientos, que eso es lo que nos diferencia de las máquinas, ¿no? Tenemos intuición, tenemos sentimientos, aunque le erremos a veces con los sentimientos. ¿Y qué son los sentimientos, Mike? ¿Qué son los sentimientos? Pero... Aquí nos podemos poner medio filosóficos, ¿eh? No, 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 pero es que lo que voy es que... Es el amor, exacto, y la computadora, de hecho, por ejemplo, si han visto Star Trek la nueva generación, el teniente comandante Data siempre está tratando de entender el concepto de sentimiento, risa, todo eso de los humanos y tener conciencia propia de que es una máquina, por ejemplo. Pero, por ejemplo, regresando al test de Turing, ahí es donde va mi... ¿Por qué quería hacer la diferenciación de la inteligencia artificial dura? Es que, digamos que... Estaba leyendo hace algunos años que hay un sesgo y tiene un sesgo de conocimiento y no mide la capacidad de aprendizaje, sino nada más del conocimiento que se le ha inyectado a las computadoras, ¿no? Entonces, como decía Miguel, el doctor Miguel, perdón, es que... Y no dice nada, nada más sonríe. Es como con GPT-3, probablemente en unos años cuando venga GPT-4 o 5, ya no tengamos necesidad para muchos developers, administradores de sistemas o cosas así. Es que puede ser. Pero no... Siguen teniendo... Siguen siendo máquinas al final de cuentas con sistemas avanzados y esto de la inteligencia artificial que se puede considerar algo que está muy especializado, existe en la aviónica desde hace mucho tiempo, o sea, se llamaban antes sistemas expertos. de detección de enfermedades como MICE y no allá en los años 60 igual. Exactamente, y esos serían capaces para su área de pasar un test de Turing, por ejemplo, porque puede saber... Están diciendo que entonces los bots que yo veo aquí con los que platico puede ser que sean una persona, puede ser que no, y que hay una manera de detectar si sí o si no. Sí, sí, puede ser o no puede ser. Por ejemplo, hace algún tiempo y estuve tratando con el bot del caballero azteca, de la línea del caballero azteca y empieza a hablar, le mandas un WhatsApp, por ejemplo, y te va a decir que quiero, ya le empiezas a decir ciertas cosas y ahí te das cuenta que es un bot. De hecho, te dije soy aerobot, ¿no? Para empezar. Para empezar, te dije soy aerobot, pero hay cosas que te va contestando con mucha congruencia, mucha coherencia, o sea, los que lo diseñaron, pues sí, sí saben en su campo lo que están haciendo, pero también cuando ya no sabe qué hacer, dices, ah, te pasa un agente, ¿no? Ya te pasa una persona real y eso es algo que cuando hablas a un colceta te dice, sí, caballero, como le decía o algo así, la inteligencia artificial ya no sabe qué hacer. Que inclusive digo, para que puedan los bots diferenciar, si hay que comunicarlo con una persona y es una habilidad interesante, ¿no? Es entender que ya quedó rebasado el sistema y es que aquí, por ejemplo, mencionaste tú algo, verificar que están aprendiendo. Hoy en la actualidad los sistemas de machine learning, ¿no? Los sistemas, cualquier tipo de sistema que utilice algún algoritmo de inteligencia artificial, saber si está aprendiendo o no es una pregunta nada trivial y ahorita a lo mejor muchas van a decir, ¿no? Que son del área de ciencia y datos. Claro que sí, yo puedo saber si está aprendiendo o no, le aplico un cross validation, le aplico un k-fold cross validation. Eso no es saber si está aprendiendo o no está aprendiendo un sistema o está generalizando lo que está aprendiendo y que de hecho ahorita una investigación muy fuerte, muy grande que está dentro de deep learning es tratar de entender que lo que está pasando dentro de toda esta caja negra y entender cuáles son las características, estas features, ¿no? En las que se está enfocando el sistema para saber si sí en realidad está aprendiendo lo que debería, está haciendo una generalización de las reglas del problema o en realidad nada más está haciendo algo que es como lo equivalente a memorizar, ¿no? Y si esto lo pasamos incluso si a los niños nos podemos ir en el sistema educativo, no infantil, pónganse en una primaria, ¿cómo se diseña un sistema para saber si los niños están aprendiendo o no? Actualmente, pues bueno, son las evaluaciones, ¿no? Lo que se llega a hacer y si se fijan ahí también podemos empezar a discutir cuál sería la mejor forma de evaluar si existe el aprendizaje o no, es ya puede hacer más operaciones en 10 minutos que antes, eso sería una métrica o cuál debería ser la métrica correcta. Exacto, o sea, ¿cómo interpretas la famosa interpretabilidad, no? O sea, tú no me puedes decir que porque el error se ha minimizado, ¿el error contra qué? Puede ser un sesgo de tu conocimiento, de los inputs que tú le estás metiendo, ahí es donde comienza el contexto y en el contexto se lo da un ser humano y tiene que ser validado por un ser humano, no puede ser jamás por una máquina, al menos, al menos por unos, ¿qué? Yo es a donde iba, es a donde iba, a lo mejor me voy a ver ahí como el soñador de aquí, del grupo, pero yo no creo que deba de ser evaluado por un humano, yo creo que en este momento es necesario que sea evaluado por un humano, ¿por qué? Porque, por ejemplo, creo que en cuanto a teoría de la inteligencia, lo más relevante cuando hablamos de redes neuronales es ver, como dijo Rubén, si estas representaciones que se están generando de forma autónoma dentro de la red son significativas para el problema o si la red encontró una forma de explotar el problema que no teníamos idea, ¿no? Esa famosa idea, ese famoso ejemplo que a veces trae Rubén de que querían separar huskies de lobos y lo único que estaba explotando la red era que los huskies tenían atrás nieve y los lobos tenían atrás nieve y los huskies estaban en una colchera, ¿no? Entonces, las representaciones de la tarea no significaban que hubiese un aprendizaje significativo, ¿no? Y en este sentido quiero ligar la idea un poquito con esto de la ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo han cambiado la percepción de lo que es inteligencia artificial con el tiempo? Como dijo Rubén cuando Rubén en el 54, 65, perdón, o Turing allá cuando hizo el Computing Machinery and Intelligence en el 50 y tantos, este, y se empezó a generar esta idea del perceptrón, ¿no? Que básicamente el perceptrón, como dijo Rubén, es esta idea de la neurona de alguna forma súper simplificada, ¿no? Hay data, hay notas, por ejemplo, en periódicos, New York Times y demás, que si en ese momento histórico nosotros hubiéramos leído ese periódico, o sea, eso sería ciencia ficción, vaya, los periódicos hablaban de que el perceptrón será capaz de amar, el perceptrón será capaz de hacer N.000 cosas, ¿no? Y cuando, y llega este famoso golpe en la historia de la inteligencia artificial que es el problema de la EXOR, ¿no? Y como un investigador dice, hey, pues, o sea, no es capaz de amar, ni tampoco es tan inteligente si no me puede separar estos taches y estas bolitas, ¿no? Que para la gente que esté fuera del contexto, la tarea de EXOR es una tarea de clasificación en la que hay que separar algo, ¿no? Dos grupos, y esos dos grupos no son linealmente separables, ¿no? No puedes formar una línea que separe esos dos grupos. Entonces, se dieron cuenta que tenía limitaciones ese sistema y que no era tan inteligente como pensábamos, ¿no? Pero, fue un paso en proyectar lo que es inteligencia, ¿no? Fue cambiando la historia y la percepción de la inteligencia artificial y después dijeron, no, la inteligencia artificial va a ser inteligente cuando tenga creatividad, cuando sea capaz de crear cosas que no existen, ¿no? Y luego te das cuenta pues que ya hay inteligencia artificial que hasta cierto punto es capaz de crear cosas que no existen, es más, puede crear caras de personas que no existen, que son casi completamente complejas de separar para una persona si son reales o no, ¿no? Y así nos podemos ir con tareas, ¿no? La inteligencia artificial jamás va a ser música y bueno, pues ya hay inteligencia artificial que es capaz de crear música, ¿no? Bueno, aquí yo haría un paréntesis, es crear o están copiando estilos. No, pero, 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 no, no, pero a ver, también, vamos, vámonos poniendo, vámonos poniendo estrictos, los seres humanos crean o copian estilos, ¿no? porque, porque, es que no hay diferencia de cuándo es copia y cuándo es inspiración, por ejemplo, también. Exactamente, ¿no? Entonces, tú puedes, tú puedes mover ese, tú puedes mover ese umbral y decir, no, pues hasta aquí se nota que hay inspiración de X banda, pero esto que yo estoy percibiendo es completamente nuevo, aunque, aunque detecto que tiene cierta inspiración, ¿no? Este, y ahí hay un sesgo también de, de nosotros como evaluadores, ¿no? Es que siempre, el problema de la inteligencia es que es muy, de estudiar la inteligencia es que es muy, ¿cómo se podría decir? Antropocéntrica. O sea, nosotros estamos en el centro del problema, somos jueces y parten, ¿no? Entonces, decimos, decimos, ah, no, este, eso que dijo, eso que hace la máquina no es completamente creativo, no está desde cero, está copiando estilos, ¿no? Y luego ves, las, los 45, ves el top 10 de Spotify y si tú me dices el top 10 de Spotify y si no son iguales, pues bueno, pues, ¿quién está copiando a quién, no? O sea, vaya, tenemos que ser también tantito como más objetivos y por eso, o sea, bueno, hay muchas artistas, entre comillas, que copian, ¿no? No, pero es que, a ver, a ver, aquí, solo para aclarar un tema, yo pienso que, sí, sí, va a haber un momento en el que las máquinas se van a poder validar entre sí, pero ahorita todavía estamos volviendo a otro, al principal paper de Alan Turing, al de la indecibilidad, ¿no? O sea, el famoso problema de parada, que una máquina puede, puede determinar una máquina si otra se va a detener o algo así, y esto ya, ya habla de, por ejemplo, paradojas de Bertrand Russell o Kurt Goodell, todo eso, todos los problemas de indecibilidad, ese es un paper que a cualquiera se lo puedo recomendar, cómo empezó a hacer todo eso de las máquinas de Turing, ¿no? Cómo fue formando los lenguajes de programación y todo eso, pero al momento, al día de hoy, y eso es una de las cosas, la máquina no puede decir como tú vas a decir, ¡ay, aquí ya valió! No, las máquinas no pueden, o sea, un programa no puede validar que otro se va a detener o no, por ejemplo, el famoso, lo que decía, ¿no? De, dame un número y te devuelve el doble de ese número, ajá, ¿qué va a pasar? Se ciclan, ¿no? Nunca se va a poder detener. Hay que poner esto claro, ¿no? Y también para la gente que nos escucha es, ahorita la inteligencia artificial, los sistemas, perdón, inteligentes que conocemos son de propósito específico, ¿no? Son para eso, es para automatizar algunos procesos y hay una definición que a mí me gusta porque luego entra como la discrepancia de, es que los sistemas inteligentes lo único que quieren es reemplazar al humano y no necesariamente. Hay una frase que me gusta mucho que lo que se busca, ¿no? con los sistemas inteligentes es de que hagan las actividades que los seres humanos no deberían de hacer. Lo repetitivo. Esas tareas repetitivas, exactamente, Mike, Que son repetitivas, este, se pueden llegar a automatizar y dejar al ser humano ahora sí para que haga otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esa definición y hablando de ahí de ese tipo de usuarios, creo que podemos hablar de cómo estamos caracterizados todos, ¿no? Porque también cada quien va a ver los sistemas inteligentes desde una perspectiva diferente. Exacto. ¿No? Estamos en la investigación, ¿no? Los que es, los desarrolladores, ¿no? También, este, los usuarios, ¿cuáles otros o cómo los definiríamos? Mira, también, por ejemplo, es que aquí hay un problema de percepción muy grave, pero es por disparidades que hay en la sociedad. Ahora hay cajeros en Estados Unidos, por ejemplo, Bancos América tiene cajeros que con cámaras, con cámaras, tú solo llegas, le presentas el cheque, se ve, te revisa, ve tu firma y ya te da el dinero, ya no necesitan cajeros. Si han ido a Walmart recientemente, ya están metiendo que tú mismo te cobres, ¿no? O en Amazon, el Go, el famoso Go que tiene muchas cámaras. ¿Qué es lo que está pasando? Te ven por todos lados, te ibas ahí, por todos. Sí, sí, por todos lados. Te rasquen lo que te rasques o hagas lo que hagas. Va a estar grabado. Pero la cuestión es que, como tú decías, esa es la parte buena, que viene a reemplazar las tareas repetitivas, no las, no donde se necesite ingenio. Pero el problema es que tampoco se está, a esa gente que está dejando de trabajar, se le está dando educación, la capacidad de aprender, de usar su inteligencia a su favor, ¿no? Sí, pero, o sea, creo que ese es un tema que queda, o sea, creo que está, creo que da para otro podcast, o sea, también, en el sentido de que, o sea, sí, la inteligencia artificial va a quitar ciertos trabajos, pero también va a crear muchos otros, ¿no? Y en ese sentido, creo que podemos ahondar mucho en esa discusión. ¿Y hablando de percepción? Sí, yo quería regresar a eso, exactamente, a lo de las percepciones y los diferentes usuarios, este, o sea, yo creo, lo que quiero dejar claro, como en el podcast, es que, lo que puede ser la inteligencia artificial es mucho más avanzado de lo que pudiéramos creer, hasta cierto punto, es decir, cosas que parecían muy complejas, o cosas que estarían fuera de una máquina, como imaginar, como planear, como crear, ya hay sistemas en el límite de la ciencia que están empezando a ser capaces de poder entender cómo estos procesos suceden en el cerebro y cómo los estamos tratando de convertir en un modelo artificial, ¿no? Eso ya empieza a existir. Por otro lado, este, tampoco es que ya mañana o en 10 años o en 20 años vaya a existir este robot humanoide que es una persona, pero es un robot, ¿no? O sea, que no sabemos diferenciar y que es completamente capaz de hacer todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, sí estamos avanzando, pero todavía no estamos en el fin del mundo en donde las máquinas nos van a gobernar, ¿no? Y por otro lado, esto de las percepciones que decía Rubén, que creo que es muy relevante, ¿no? O sea, y que creo que es lo que hace que sea tan confuso el tema. O sea, una persona que usa una Alexa o un Google Home te va a decir que la inteligencia artificial pues es esa cosa que le responde. El developer te va a decir que la inteligencia artificial es un conjunto de librerías que se entrenan con datos, que son estructuras de datos y que hay modelos ahí y a lo mejor el investigador te va a decir que son una abstracción matemática de un proceso inteligente, ¿no? y hay diferencias entre lo que cada uno entiende como inteligencia artificial y a veces hablarnos entre todos es lo que hace que sea tan complejo. ¿Creen que las películas tengan la culpa? A mí me encanta la ciencia ficción. Entonces, yo veo Río Robot y ya estoy feliz porque por todos los efectos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y yo creo que hay más usuarios comunes que developers científicos. Entonces, yo creo que es más la inclinación o más la percepción errónea a lo mejor que pudiera tener la gran mayoría de la gente en este mundo acerca de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, no sé, no sé qué piensan ustedes al respecto. Qué buena pregunta. Mira, sin embargo, muy buena pregunta de hecho, pero, por ejemplo, si le preguntas a toda la gente que ha hecho, por ejemplo, las tablets o que está en el laboratorio de propulsión de la NASA que ha hecho los sistemas de propulsión, los sistemas de comunicación, todos crecieron viendo Star Trek o Guerra de las Galaxias o cualquiera de estos programas. Vox Royale. Toda la sociedad crecieron viendo todo. Sí. Y si se dan cuenta, muchas de esas cosas salieron de la mente fumada de alguien, pero que ahora son de la vida real. Entonces, ahora sí que es como el problema del aparado del huevo y la gallina que fue primero si nos inculcaron hacer aparatitos así o alguien ya tenía diseños, no sé, fue algo de ingenio. Muchas de las cosas que le da miedo a la gente me da risa porque hay muchas de las cosas que le da miedo a la gente que no deberían de tener miedo y hay cosas que son muy realistas de seguridad que no le dan miedo y le debería dar miedo. Sí, claro. Es que creo que están esas dos caras de la moneda, ¿no? Porque, como tú dices, mucha gente se queda como con la idea, por ejemplo, ¿quién no conoce Terminator? O sea, y Skynet, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué quieren crear un sistema inteligente que va a dominarnos, ¿no? Y va a darse cuenta de que los humanos somos imperfectos y el problema del planeta pues somos nosotros? que yo sé que pues sí parece que somos nosotros, ¿no? Pero bueno, también pensó que éramos nosotros. No, así, quita lo que está mal los humanos, ¿no? No, bueno, no, no quiero decir eso. Pero a lo que voy es claro que sí, pues la ciencia ficción lo que intenta explotar son esos, ¿no? sentimientos que tenemos nosotros a favor y en contra, ¿no? Porque a mí me viene a la mente ejemplos, ¿no? Ahorita con lo que comentaste Mike y la pregunta que se llama Teresita es ¿cuántas personas hoy en día no están intentando hacer un sable de luz como en Star Wars, ¿no? Y ustedes pueden buscar en YouTube y van a ver miles de videos que varios están intentándolo hacer con plasma y demás y están cortando metales, ¿no? O sea, es muy loco, no lo intenten en casa por favor, pero se ve muy genial, ¿no? Y a la vez, digo, está el otro lado que pues es el de oye, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Estuvo como el caso de que se hizo muy famoso que no me acuerdo si fue en Microsoft que empezaron a decir que habían creado dos sistemas inteligentes y los habían puesto a conversar entre ellos y que después de un tiempo ya nadie les entendía y que habían creado su propio lenguaje y que no sé cuánta cosa, ¿no? Fue Facebook. No, apáguenlas, apáguenlas, ¿no? Fue Facebook, ah, bueno, fue Facebook. Este, no, no, que apáguenlos, apáguenlos, ¿no? Porque esto ya, ya está así como que pero también a mí me dio un poco de risa porque dicen, primero, ¿cómo sabes que lo que estaban hablando en realidad tenía sentido, ¿no? Segundo, ¿cómo defines la estructura de un lenguaje? Porque un lenguaje tiene arreglos para saber que es un lenguaje, ¿no? O nada más era pura basura o en realidad ya no tenía ningún sentido y se desbordó o fue un horror de punto flotante, ¿no? No lo sé. No, pero lo que voy a decir es que llegar a ese tipo de conclusiones tan rápido es un problema porque no se debe de tratar tan a la ligera y eso es lo que pasa con la ciencia ficción también. Se extrapola y se saca de contexto totalmente y hace crecer todos estos miedos oscuros a lo que desconocemos. ¿Creen que eso limita a las empresas? Eso es bonito de películas. ¿Creen que eso limita a las empresas, por ejemplo, las que quieren en realidad ponerse a desarrollar algo de la inteligencia artificial que conocemos y decir, no, pues es que la vara está muy alta, no lo voy a lograr? No. Yo, yo, no, no creo, no creo que vaya por ahí, pero yo, o sea, no creo que, no creo que eso las eche para atrás, ¿no? Les dé como que digan, no, esto está muy, muy hipercomplejo, ¿no? Al contrario, si quieren subir al tren, ¿no? El tren, entre más rápido vaya mejor. Pero, pero yo quería rescatar algo que se me hizo muy importante de lo que dijo Rubén. Este, la ciencia ficción, creo que lo único que tiene un poco de responsabilidad es de explotar algo que se llama, o que le nombran como el Uncani Valley, ¿no? Que es esta, como este espacio de incertidumbre, este, sobre lo que puede pasar, y generalmente uno de los sentimientos que es más próspero de explotar es el miedo, ¿no? Entonces, creo que hasta cierto punto la ciencia ficción sí ha propuesto o ha dejado ahí un, un, como una idea de que pueden que las, la inteligencia artificial, este, sea malébola y los, y los robots, nos terminen se rebelen dominando, ¿no? Este, entonces, y creo que el, vaya, la discusión es valiosa, o sea, es valioso prever esos posibles escenarios, pero también no, no, no vale la pena caer en el alarmismo, pues, este, por ejemplo, estas dos posiciones como la de Elon Musk contra la de Chuck Stuckeberg, que hablan que, que, Musk dice que la inteligencia artificial no la desarrollemos porque es malévola, sin embargo, la está usando, la está usando en sus, en sus carros, ¿no? Y con eso está sacando dinero, ¿no? Bueno, yo pensé que hablaba de que quiere conectar chips al cerebro, ¿no? Pero bueno, eso no es malévola. No, bueno, eso todavía nos va, todavía, no me enciendas, no me enciendas. Yo ya sé que te doy vuelo. Es un tema para un podcast, solamente eso, yo sé que es un tema para un podcast. Pero bueno, y está esta postura de Zuckerberg que dice que la inteligencia artificial puede ser muy buena para resolver muchas tareas que son complejas, que a lo mejor no hay gente para hacerlas, etcétera, ¿no? Entonces es válido que existan estas dos posturas, ¿no? Y es válido que las discutamos y es válido prever escenarios adversos, pero tampoco el mundo va a terminar como Terminator con robots golpeándonos, ¿no? O sea, pero mira, la cuestión es que ahorita si quieren ver algo de ciencia ficción más cercano a la realidad, vean el cine de ciencia ficción de los 30 y 40, de los robots que eran caminando que estaban programados para comerse humanos, pero eran máquinas tontas en realidad que caminaban muy lento y está muy cool la verdad, es cierto y en general digo, algo que aquí quiero recalcar por ejemplo es, o sea, estando del lado de la ciencia, ¿no? Obviamente todos los que hemos estado involucrados en el desarrollo de la ciencia, lo que nos interesa es beneficiar a la humanidad, ¿no? Y como dejar la huella de una manera positiva, ¿no? Entonces también en ese sentido cuando desarrollas algo, un sistema, lo que intentas hacer es ayudar, ¿no? A lo mejor en el mejor de los casos eso va a salir, pero también en algunas ocasiones con buenas intenciones no van a pasar buenas cosas siempre, ¿no? No van a equivocar. Entonces, ajá, exacto, entonces el hecho de que como dijo este Miguel, ¿no? Siempre hay gente que opine diferente, creo que eso es donde ayuda a cubrir todo eso y también nos ayuda como poner las reglas del juego, ¿no? Es, ok, voy a poner el ejemplo, la energía nuclear, ¿no? Es muy buena, tiene bastantes beneficios, ¿no? Incluso esto medioambientales cuando estamos hablando siempre cuando esté bien controlada y cuál es el lado malo de ese tipo de tecnología, pues bueno, podemos estar hablando de una bomba atómica, ¿no? Entonces, tiene esas dos caras, ¿no? Y por eso creo que mientras pongamos como las reglas del juego y hablemos ahora sí ética, no creo que aquí es la palabra clave, ¿no? La ética con la que nosotros creamos esto. Exacto. Sea que tú desarrolles sistemas inteligentes o no, mientras estén las reglas claras de cómo debería ser un sistema ético, pues creo que para ahí empiezas a caminar un buen camino y reduces la probabilidad de error y de que vaya a existir un Skynet que nos vaya a exterminar a todos, ¿no? Bueno, pero si tratamos de imitar a la humanidad, si es lo que estamos tratando de hacer, ¿quiénes de nosotros tenemos ética? O sea, eso iba, ¿no? Eso iba. Pero es justo lo que dice Teresita, ¿no? O sea, en última instancia, este, el, o sea, el fallo fundamental, si la inteligencia artificial llega a dominar al ser humano, lo más probable es que sea porque hay un ser humano detrás, este, tratando de explotar, que lo usamos en la evolución, ¿no? Sí, 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 eso pasa en todas las películas, por eso les digo. No, pero digo, en las películas, este, digo, que hablan propiamente de inteligencia artificial, hay como esta, vaya, recalcan que las, que los robots o la inteligencia artificial ya son autónomos, ¿no? Ya no hay ningún ser humano, ya hacen los bandos, ¿no? Sí, ya pasaron muchos años. Ajá, pero, 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 pero solo quería decir esto, valdría la pena a lo mejor tener un invitado en algún podcast que nos dejen en el comentario, algún doctor en ética, algo así, que puedo tener alguno en mente y discutir más a fondo como de las cuestiones éticas que suscitan, ¿no? Tanto el desarrollo de estas herramientas como el uso de los datos, este, en general, ¿no? Daríamos para eso. Yo, yo solo quiero recalcar esto, hay cosas de la, de la ciencia ficción que nos van a llevar a un buen futuro, pero la gente no debería estar temiendo a lo que pasa en la ciencia ficción si ponen el FaceApp que está prendiendo con sus rostros, ¿no? O sea, sean, seamos realistas, o sea, si hay inteligencia artificial que se está usando para quién sabe qué fines, porque, puede ser para, porque están un proyecto de visión por computadora de universidad, o el FaceApp, quién sabe qué están haciendo, o como el gobierno de China, que hay una, no me recuerdo cómo se llama ese sistema, pero todos los que pasan en las estaciones del tren, del metro, están identificados plenamente. Entonces, en vez de, de que preocuparnos por lo que podría pasar en el futuro, preocupémonos por la ética que está pasando actualmente. Uno debe asumir que quien está haciendo un sistema no es ético. Así. Sí, más que preocuparse por lo que pueden hacer las máquinas, preocuparse por lo que pueden hacer las personas. Exacto. Con su tiempo libre. Entonces, Daniel, estás diciendo que si algo sale mal, la culpa es de las máquinas, y si algo sale bien, el acierto fue de las personas. Yo no lo digo, pero digo, hablando del ejercicio de la, de las películas de ciencia ficción y demás, es lo que te hacen ver, ¿no? Que a lo mejor era más culpa de las máquinas y que nosotros somos los buenos de la película. Como bien dice, al final somos un reflejo de lo que construimos. Exacto. Exacto. Y que de hecho, esto también me trae una pregunta aquí, hasta creo que es un poco existencial, pero es, ¿nosotros podemos crear algo más inteligente que nosotros? Sí. A ver, yo digo que sí. Yo digo que sí. Cuando sea la inteligencia artificial dura, sea una realidad en cincuenta, cien, ciento veinte años, etcétera, sí, que tenga conciencia y tenga las mismas aptitudes del ser humano, probablemente por las computaciones que pueda ser más rápidas que nosotros, llegue a ser más inteligente que nosotros. ¿Y cómo sabemos que va a llegar a ser más inteligente que nosotros si se dice que nosotros no utilizamos ni el veinte por ciento de nuestros cerebros? Eso es totalmente falso. Ese es el pack. ¡Ay, aquí está Miguel! ¡Por Dios! Ese es el pack más falso de las neurociencias. Tu cerebro está, tu cerebro está, tu cerebro está tu cerebro está usándose todo el tiempo, hasta cuando estás dormida estás haciendo cosas con tu cerebro. Ay, si yo traigo una canción pegada que no se me puede ir y la estoy cantando y estoy hablando aquí con ustedes. ¿Y creen que las tecnologías y los modelos actuales son las que van a llegar a ser la inteligencia artificial dura o hace falta algún componente externo? Falta mucho. Falta mucho. Falta mucho, mucho. Hay gente que dice hoy en día que Deep Learning es el camino. Yo en lo personal no lo creo. Yo sí creo. Pero yo creo que tiene que evolucionar. Todavía creo que hace falta entender varias cosas y esta estructura todavía va a evolucionar para poder encaminarlo. Pero en el camino actual yo no lo creo. Pero si evoluciona en el camino correcto yo creo que sí pudiera llegar a ser. ¿Cuándo las computadoras cuánticas? Adelante, adelante. Yo, 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 o sea, conozco bien ese debate de si el Deep Learning es suficiente per se. Pero no lo, pero creo que otra vez son como las percepciones de lo que significan esos conceptos, ¿no? O sea, para un developer nosotros decimos Deep Learning es este TensorFlow o Python. Y a lo mejor para estos investigadores decir Deep Learning es como el concepto de cómo funcionan esos modelos, ¿no? Y cómo los podemos moldear para hacer ciertas tareas y cómo en algún momento los podemos llegar a conectar como si fueran lejos. En ese sentido creo que lo que nos está mostrando el paradigma de Deep Learning es que es muy maleable y efectivamente sí son como alguna especie de legos, ¿no? En donde nosotros ponemos cierto tipo de sesgo inductivo, nosotros ponemos cierto conocimiento en la estructura de esa red y podemos resolver ciertas cositas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acaba de salir una red neuronal que es capaz de hacer inferencia causal, ¿no? Hay otra red neuronal que es capaz de interpretar cuestiones físicas del ambiente, ¿no? Entonces, hay aspectos cognitivos que están representadas en esas miniredes que son relevantes y que en algún momento cuando seamos capaces de amalgamar eso puede llegar a ser una herramienta, ¿no? Por eso yo creo que en momentos de que tiene que llegar a evolucionar y simplemente me acuerdo por algo que muchas veces, bueno, yo lo platiqué en Biónica y de hecho hoy me acordé porque publicaste algo relacionado en el grupo de la comunidad y es todavía ni siquiera comprendemos al 100% del cerebro humano, ¿no? Es más, ahí te va, yo creo que podemos llegar a ser modelos y sistemas súper inteligentes capaces de hacer cosas mucho más allá de las del ser humano y no vamos no vamos a ser capaces aún de entender al cerebro humano ¿por qué? Porque vaya, no necesariamente toda la inteligencia tiene que ser como la del ser humano o sea, no tendría por qué ser igual pero si es nuestra mejor guía para saber para ver qué algoritmos son útiles para resolver ciertas tareas entonces pues ahí hay todo un camino que explorar Exacto y mira con el Deep Learning por ejemplo hay algunos autores y algunas personas que empiezan a creer que ya las CNN ya están medio obsoletas que son las BAR que es con programación dinámica para todo esto va avanzando y falta muchísimo yo creo que cuando cuando las cuando haya full quantum quantum computing ahí sí ya vamos a poder hablar partiendo de cero ¿por qué? porque ya se están los problemas de indecibilidad que de los que hablaba Turing y hay algunas cosas como los tres at los famosos tres at problemas de 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 problemas de problemas por decirlo así que ya se están tratando por ejemplo búsquedas en raíz de N o raíz de N y cositas así entonces va a llegar el momento en el que se puede hacer pero falta muchísimo pero fíjate que ahí yo tengo un punto de vista contrario en el sentido de que yo no creo que sea una cuestión de que se resuelva meramente por capacidad de cómputo este o sea yo creo que también aumenta la expresividad exacto entiendo pero la expresividad pero es que la expresividad sin sentido no 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 es útil vaya o sea tú tienes que tener entendimiento de cómo qué algoritmos son útiles para resolver qué tareas y qué procesos cognitivos están representados cómo están representados esos procesos cognitivos algorítmicamente para tú poderlos poner en la plataforma que tú quieras si la quieres poner en el machine y esa resulta ser la más apta y la que tiene más expresividad y la que tiene más actividades va pero pues si no si no o sea creo que no pasa por el hecho del sistema ¿no? y ahí podríamos ahondar en otro tema ¿no? de neurociencias computacionales que tiene que ver con los niveles en los que se abstraen nivel computacional algorítmico e implementación ¿no? que son diferentes cosas pero ahí te estás acercando al approach de Elon Musk que tiene que ser mitad biológico y mitad máquina ¿no? no y tampoco le veo y tampoco le veo problema o sea no le veo problema a eso de hecho yo creo que lo más probable es que la inteligencia artificial más que veamos robots caminando ahí nosotros nos vamos a nos vamos a a hackear digo también haciendo mi paréntesis para poner aquí mi carrera como ingeniero biomédico ese es mi sueño no ya no se acabó digo para poner ahí también para que o sea pues sí ¿no? yo creo que si en algún momento llega a hacer esta inteligencia artificial increíble lo más probable es que nosotros y nuestro egoísmo haga que la incrustemos en nosotros antes de que exista un ente individual autónomo que se valga por sí mismo que tenga más capacidades que nosotros es que simplemente cuando tú ves que hay dos superpotencias peleando por no sé por ejemplo la guerra la guerra fría todavía sigo tratando de entender que no fue por el por la lucha de clases o por el por el más fuerte es el que gana fue fue por tratar de imponer una ideología sobre otra o sea fue para ver tú tienes estás desarrollando más cosas y yo otras pero la cuestión es que yo creo que nuestros ojos no verán no verán cuando llegue el caso de la de la inteligencia artificial autónoma no pura y dura quién sabe quién sabe yo soy soñador yo soy soñador fíjate que yo algo que le he dicho a veces a mis alumnos un charles cuando di este tema es si ya existe el día de hoy no lo sabemos si no nos hemos dado cuenta no tendrían que decirnos así a la cara para tener así como un golpe de realidad algo que también tenemos que ser muy 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 inteligentes vaya la redundancia para 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 ser capaces es que la inteligencia artificial no crece linealmente pues o sea o sea lo que el desarrollo que ha tenido del del 50 a los 2000 no va a ser o sea no creció a la misma tasa que de los 2000 para acá entonces en ese sentido este hay muchos investigadores que creen de hecho esta es una es una discusión como anual que creen que que están los que creen que no se va que no vamos a alcanzar en 50 años y hay otros que dicen que sí ¿por qué? porque hacen predicciones de de la tasa de crecimiento la capacidad los procesos que le estamos agregando a la inteligencia artificial que de hecho aquí hay un término que también es muy conocido en toda esta área que es los famosos AI winter o sea estos inviernos de inteligencia artificial de que si nos vamos a la historia vemos estos ciclos y muchas veces creo que este hype trae cosas buenas y cosas malas como todo pero ¿por qué? cada vez que se viene como nuevas expectativas de lo que se puede lograr con inteligencia artificial cae más inversión la gente lo conoce más y el hecho de que caiga más inversión pues pone más mentes más manos a trabajar y hace avanzar más a veces hablábamos el podcast pasado de la mercadotecnia y lo que se vende contra lo que se alcanza a lograr empieza a bajar un poco el hype y se empieza a disminuir la inversión pero hasta que vuelva a salir otra aplicación se puede volver a aumentar entonces en estos ciclos es cuando pues viene el va y ven pero si nosotros vemos la historia pues ha pasado ya mucho tiempo y en la actualidad el hecho de que mucha porcentaje de la población lo voltea a ver pues también ayuda bastante porque se le ve el beneficio que hay mucha más inversión y la verdad yo creo que es un excelente momento sí y es un excelente momento para estar en esta área ¿no? y estar trabajando porque hay muchísimo futuro a pesar de que de repente hay un bajón creo que ya es constante ¿no? no creo que vaya a haber bajón y te voy a decir por qué por eso es que la gente cree que Big Data es inteligencia artificial y todo esto lo que pasa es que los sistemas de almacenamiento de información se hicieron baratos y ahora cada quien quiere conservar toda la información y sacarle el jugo a la información yo realmente pienso que ahorita tal vez no vaya a crecer exponencialmente pero tal vez polinomialmente o algo así en el sentido necesitamos una guerra para que crezcas era un decidir Mike o sea no le echo la regresión todavía no inventes no me refiero a que esté muy bien ¿quiere dar el modelo matemático? oh no ¿quiere dar el coeficiente? no soy un doy yo me quedé no me refiero a que no creo que vaya a bajar no creo que vaya a bajar porque todo el mundo está sacando está tratando de sacar la información de todos lados por ejemplo simplemente estas fregaderas este el reloj los relojes te están monitoreando a pesar del hardening que la he hecho siempre se está tomando métricas para algún lugar está diseñado para eso está diseñado para eso está diseñado para eso y como decíamos en una charla anterior que nos van a meter un chip en el cerebro o algo así no ya tenemos el chip incluido o sea y es toda esta información en algún lado se tiene que procesar y alguien la va a consumir entonces esto no va a bajar yo también pienso lo mismo que Mike o sea ha habido muchos winters pero creo que en este momento o sea ha habido muchos winters siempre ha habido o bueno hace desde que inició la inteligencia artificial ha habido desarrollo de inteligencia artificial pero nunca se había explotado tanto el valor comercial que pudiera tener entonces como ya hay valor comercial de por medio y hay tangibilidad en cuanto al rédito que puede haber el hecho de desarrollarla hay más interés en que siga creciendo entonces sí puede haber ciertos bajones no sé no sé cuánto sea la tasa de cambio de esa cucha pero 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 a lo mejor ya no ya no cambia la pendiente por completo de signo es lo que les decía por ejemplo la GPT-3 que tanto mencionabas doctor es ya en algunos experimentos ya les han dicho oye hazme un frontend que tenga estos colores esta paleta que me desarrolla estas cosas y ya es el frontend entonces se va a transformar igual los 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 developers tienen que profundizar más su conocimiento matemáticas todo se va a transformar y yo creo que va a haber una convergencia entre neurociencias va a haber developers va a haber developers de GPT-3 ya no va a haber developers de CS que sepan cómo hablarle que sepan decir que sepan hablarle oigan pues en esta plática aprendí bastante de ustedes la verdad creo que fue una plática bien productiva tanto para conocedores como para no conocedores acerca de la inteligencia artificial pero que creen pues ya estamos llegando al final de este capítulo y entonces sí pues ni modo yo sé que nos quieren estar escuchando todo el día pero tampoco queremos aburrir tanto entonces ¿qué les parece? ¿qué les parece si pasamos a la recomendación de la tarde? Miguel tú tenías algo para nosotros ¿no? yo les quiero recomendar dos libros como prueba de que escucharon el podcast si me los piden por el grupo de la comunidad les paso los links de Amazon pero bueno los libros son Facebook o por Twitter o por donde quiera pero ahí nos dicen hey ¿cuáles son los libros? y les pasamos el link de Amazon pero los nombres son Models of the Mind de Grains y este libro acaba de salir hace el 4 de mayo del o sea va a salir el 4 de mayo de este año perdón apenas lo ha salido ¿no? este ¿Viste un preprint? exactamente es los modelos de la mente como la física la ingeniería y las matemáticas han fabricado el entendimiento de nuestro cerebro este es el primer libro y el segundo libro es de un buen amigo Andrés Campero es investigador de la agencia artificial que se llama Genes contra Culturas contra Conciencia una breve historia de nuestras mentes computacionales este también es un libro muy entretenido y les recomiendo mucho si quieren como entrelazar la parte de ciencia ficción con lo que realmente está pasando en el desarrollo de inteligencia artificial son grandes libros excelente muchísimas gracias por la recomendación y bueno ahora sí nos despedimos les agradecemos mucho que hayan pasado este tiempo con nosotros Mike ok adelante perdón rápido se llama inteligencia artificial un enfoque moderno de Stuart Russell también si nos escriben y nos lo piden yo les paso con gusto los links gracias alguien más quiere hacer una recomendación no ya no ya no no digo si nos viene en la comunidad obviamente van a recibir varias recomendaciones no síganos en las redes sociales este igual si les gustó el podcast recuerden también darle al botón de subscribe no igual en Spotify también síganos por ahí y también van a poder estar al tanto cada vez que subamos todos los lunes un nuevo episodio y pues es una época muy bonita para ser parte de este desarrollo de inteligencia artificial para discutir todo desde la parte técnica ética los alcances y demás así que pues entre más manos siempre es mejor claro que sí recuerden nuestras redes sociales la talab MX en Facebook en Twitter en LinkedIn son las principales pero nos pueden encontrar el podcast en Spotify y en YouTube y recuerden si no han escuchado el episodio de esta semana de verdad se los recomiendo que puede salir mal con los datos denle play hasta luego muchas gracias adiós gracias 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 gracias